Si miro al cielo, hasta las nubes creo que puedo encontrar tu carita bella Contigo vuelo, mi cuerpo sube y voy directo a acostarme encima de una estrella Negra el super, rey el villano, si andamos tomados de la mano Y no simplemente algo como un culano, sin estos poderes que tengo yo Yo tengo el poder pa' quererte, yo tengo el poder pa' amarte Porque este querer me hace fuerte, y porque este amor es muy grande Yo tengo el poder pa' quererte, yo tengo el poder pa' amarte Porque este querer me hace fuerte, y porque este amor es muy grande ¡Vamos! 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 Leo, wow, tiburones pa' encima ¡Leo! ¡Guau! ¡Tiburones! ¡Guau!